Bienvenidos amigos del canal a otra historia impactante, de esas historias que inspiran. Hoy la pequeña Lexi, una niña de 5 años de edad que salvó a toda su familia. Esta es la historia. Angela Jimansky, después de unas reparadoras vacaciones, emprendía el regreso a casa junto a su hija Lexi, de 5 años de edad, y el pequeño Peter, de tan solo 10 meses de edad. Como es habitual, cuando viajas con niños, la madre puso un CD de canciones de cuna para que los niños se durmieran, pero esto provocó que ella también se durmiera, provocando que la camioneta cayera por un terraplén de más de 12 metros. Al caer el coche, se estampó contra un árbol, provocando que la madre de los niños quedara inconsciente. En ese momento, el llanto de su hermanito pequeño hizo que Lexi se despertara. Y aquí les doy un dato que nos muestra las dimensiones del acto heroico de esta niña, de tan solo 5 años de edad. En primer lugar, ella se desabrochó del arnés de su sillita, cuando siempre la desabrochaban sus padres. Y después de eso, subió descalza hacia la carretera y pudo pedir ayuda a un coche que pasaba por allí. Esto fue relevante porque desde la carretera no se visualizaba al coche donde se encontraba inconsciente su madre. Y aquí encontramos otro hecho sorprendente. Cuando llegaron los bomberos y médicos, necesitaron de cuerdas para subir y bajar. Y Lexi lo hizo sola y, recordemos, descalza. Increíble. Por supuesto que la familia salvó su vida gracias a Lexi, pero hay consecuencias. Ángela, la madre, sufrió fracturas en el cuello y lesiones en la espalda, incluyendo algunas costillas rotas y daños en el hígado. El pequeño Peter tuvo una hemorragia cerebral, pero se está recuperando de manera favorable. Lexi, la héroe de 5 años de edad, tiene algunos rasguños y sufre pesadillas, cuenta su madre. Por supuesto, la misma madre dice tener un gran sentimiento de culpabilidad. Pero está tratando de superarlo día a día. Esta familia ha abierto un fondo de ayuda en GoFundMe, donde en la descripción les dejaré el enlace, por supuesto, si quieren colaborar. Gran historia de Lexi, esta héroe que salvó la vida de su familia con tan solo 5 años de edad.